Hace ya casi tres años di mi opinión de Chilangolandia, una tragicomedia del cine mexicano que si bien no era perfecta, merecía mucho la pena apoyar, ya que se alejaba un poco de las típicas comedias huecas que sacan a cada rato, y además no estaba hecha con nuestros impuestos, así que les recomendé apoyarla para que en el futuro pudiéramos ver algo mucho mejor. Y ese algo por fin llegó a finales de 2023 con Señor Influencer, película escrita y dirigida por el mismo director Carlos Santos, que una vez más se atrevió a romper el molde para traernos algo diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en el cine comercial mexicano. Constantemente ocurre algo muy curioso con películas relacionadas al horror y suspenso, y es que resulta muy común que su marketing sea terrible, con tráilers y publicidad que te hacen pensar algo muy distinto a lo que es el producto en realidad. Ha pasado con las películas de Guillermo del Toro que venden como terror cuando en realidad se trata de suspenso y fantasía, y otros como el de Jennifer's Body que te hace pensar que se trata más de una película de horror con monstruos cuando es una comedia negra, tal como Señor Influencer, cuya publicidad parece más de una típica comedia mexicana de tres pesos que el de un thriller de horror con humor negro. Por esto mismo yo en su tiempo decidí no verla, y tal como en la época de nuestros papás fue el boca en boca el que se encargó de elevar su popularidad, la cual regresaría con el lanzamiento de la película en Prime Video, donde por fin pude verla. ¿Cuántas señoras influencers tienes? Cero. Mi primera impresión es que me la imaginaba un poco distinta, y es que tras ver tantas opiniones de la audiencia diciendo que se sorprendían con el final y de todo el twist que daba la trama, pensé que quizá la película sí comenzaría como una típica comedia, que seguiría siendo cada vez un poco más oscura, pero no, desde el inicio el director te deja muy en claro que el final de la misma será bastante trágico. Algo que igual no me gustó tanto porque me parece innecesario el spoiler para mantener la atención o interés del espectador, que bueno igual puede que se funcione mucha otra gente. En esta película seguimos la vida de Fátima, una señora de 40 años que ha vivido toda su vida bajo la tutela de su padre, un cineasta de la vieja escuela con ideas bastante arcaicas. En un inicio da la impresión que Fátima podría ser una maestra de primaria cuando la vemos cantar junto a un grupo de niños, pero pronto nos damos cuenta que realmente es casi como una alumna más, haciendo voluntariado en dicho lugar de donde la corren después de golpear a una alumna que se burló de ella. Ahora sí, completamente aislada de la sociedad y con su papá siempre ocupado, Fátima decide comprar un celular que al parecer su padre nunca le ha dejado tener, siendo así como comienza a empaparse de la cultura de las redes sociales deseando ser como Sophie Fojo, una de las influencers más importantes del país. Rápidamente y por medio de redes, Fátima da con una pseudoterapeuta oradora, que en un inicio le ayuda a levantar su autoestima pero que a su vez poco a poco le lava el cerebro, incitándola a dejar de tomar su medicamento y hacer prácticamente lo que le venga en gana. Obviamente esto está bien en una persona común y corriente, pero estamos hablando de una mujer que no solamente piensa y actúa con la inocencia de una niña, sino también de una persona mentalmente inestable. Entonces esto la encamina a exhibirse en redes sociales tal como es, sin filtros, cualidad que precisamente la lleva a llamar la atención de la gente, especialmente por el comportamiento que no es acorde a su edad. Entonces Fátima comienza a hacerse de seguidores gracias a la gente que le agrada su autenticidad, tanto como los que la siguen únicamente para burlarse de ella. Su fama repentina y forma de ser lleva a Sophie Fojo a contactarla, como una especie de broma con la promesa de ayudarle en su carrera como influencer. Entonces le consiguen un agente, sesiones de fotos y luego hasta graba un comercial de bimbo con Messi y Cristiano. Como era de esperarse con el crecimiento de su fama y teniendo en cuenta que se independiza a la fuerza, Fátima no sabe cómo sobrellevar tantas cosas que están ocurriendo en su vida. Y aunque ella trata de verlo todo con buenos ojos, eventualmente la negatividad y malos tratos de la gente, incluyendo de las que se supone eran sus amigas, llevan a Fátima a consecuencias muy fatales. Pese a que su director Carlos Santos ha declarado que realmente no hizo la película pensando en darle un mensaje a la audiencia y que mucho menos es fan del cine que pretende aleccionar, señor influencer toca temas tan interesantes como serios que reflejan las inquietudes y cuestionamientos del director sobre los mismos. Durante el segundo acto tenemos una brillante plano secuencia que en tan solo dos minutos nos muestra algunos flashbacks así como traumas con los que Fátima ha cargado todo este tiempo. La vemos en una especie de cuarto oscuro donde acompañada de su madre, un doctor procede a darle electroshocks, revelando los rudimentarios tratamientos a los que estuvo expuesta de pequeña, muy probablemente en un intento de sus padres por volverla normal. Y esto queda aún más que claro cuando la vemos convertirse en su yo de niña por unos segundos. Aunque esto quita un poco de sentido a la trama ya que los electroshocks supuestamente dejaron de utilizarse hace más de 50 años, y teniendo en cuenta que Fátima vive en el presente y tiene 40, lo que vemos debería haber sucedido en los años 90. Pero bueno, estamos hablando de México y aquí todo puede pasar. En fin, mezclado con esto, miramos el trauma que tiene Fátima con la obsesión de su padre por hacer cine, lo cual por sí mismo no es algo malo, pero viéndolo desde la perspectiva de su hija, nos damos cuenta que lo ve representado de esta manera porque claramente el hombre antepone su profesión por sobre todo, incluyéndola. Tanto así que lo ve más por televisión que en persona, y quizá sea por esto que hasta lo mira con un efecto cómodo estática. Lo anterior queda más que confirmado al final de la película cuando ante el supuesto fallecimiento de Fátima, este casi de inmediato declara a los medios que ella se encuentra trabajando en llevar la vida de su hija a la pantalla grande, con la excusa de que la conozcan como realmente era. Algo que para muchos podría sonar tremendamente absurdo, pero que es algo que ya hemos visto suceder en la vida real. ¿No es así mi Abraham Quintanilla? Por detrás de todo este caos también vemos constantemente pasar un globero, que simple y sencillamente representa una parte del recuerdo reprimido de Fátima sobre la muerte de su madre, la cual se revela hacia el final de la película, donde el director le da la vuelta a lo que creo la mayoría de la audiencia muy seguramente imaginaba, que al final el supuesto suicidio de la madre resultaría ser un asesinato propinado por su propia hija, cuando en realidad todo resultó ser un accidente de tránsito. Y bueno, para acabar con Broche de Oro, toda esta grandiosa secuencia, finalmente vemos una hilarante metareferencia de Sophie y Camila diciendo Haciendo referencia a la misma película y a la opinión que el director sospechaba iba a tener el público al momento de verla. Esta enredada secuencia de tan solo dos minutos hace que por sí sola valga la pena toda la película. En efecto, es cine. Aparte del Bad Parenting, donde vemos a unos padres que no supieron cómo tratar la condición de su hija, únicamente empeorando su situación, tenemos también otro tema bastante identificable como la toxicidad en redes. Y es que pareciera que con la evolución de las redes sociales lo que ha involucionado es el juicio y la educación del ser humano, así como la forma de manejar la frustración. Citando un tuit reciente de Fede Lobo, ya hasta pareciera que hacer contenido estuviera mal. Esto refiriéndose a que sin importar el contenido que haga y con quien lo haga, siempre hay gente que le reclama o incluso lo insulta por lo mismo. Algo con lo que personalmente me identifiqué muy cabrón, porque al haber experimentado toda la evolución de las redes sociales me he dado cuenta que en el presente la audiencia es más tóxica que nunca, llevando incluso a muchos creadores y artistas a dejar de ser contenido por el bullying tremendo que hay en redes sociales. En el caso de Señor Influencer, se retrata de manera bastante precisa el comportamiento de los haters, como personas que solamente aparecen para señalarte lo malo que dices o haces, o simplemente para insultarte porque se les dio la gana, siendo lo peor que a estas personas ni siquiera le importas tú o tu contenido, y mucho menos se detienen a pensar en el daño psicológico que pueden causar en los demás, lo cual queda más que demostrado cuando Fátima los encara y ellos ni en cuenta de quién se trata, puesto que como ya dije, lo único que les importa es desahogarse denigrando a los otros sin siquiera tomarse la molestia de reconocerlos a fondo. Como youtuber o creador de contenidos que lleva años en esto, te identificas más que nunca con este tipo de situaciones. Bueno, quizá exceptuando la parte del secuestro en el sótano, porque la neta, yo no los desataría. No se crean, es broma. ¿O no? Algo que creí que iba a pasar y que quizá le faltó fue esa parte de explorar su sexualidad. En algunos momentos la vemos mencionando que le gustaría tener un novio y que incluso le gustaría acariciar su nepe, por lo que nos puede recordar incluso a Bella Baxter en Poor Things, así que por lo mismo me intrigaba ver el cómo manejarían una situación sexual, algo que de plano el director nos dejó de viendo y creo pudo haber sido tan interesante como divertido de ver. Similar a Chilangolandia, señor influencer toca temas muy serios pero manejados con un humor tan negro que a veces ni siquiera sabes cómo sentirte, como en la escena en la que fuerza a todos a cantar. Es una secuencia tan ridícula pero tan intensa al mismo tiempo que de plano dices, wow. Y creo que la genialidad de la película recae justo en eso, ya que ni el mismo director sabía cómo clasificarla, aun cuando ya la estaban filmando. También tal como dije de Chilangolandia, no es una película perfecta. Obviamente algunos aspectos de la trama son muy cuestionables y que por lo menos para mí hacen que se abarate un poco, como el giro del final que además de cliché resulta bastante inverosímil. Además de esto creo que otro aspecto por mejorar sería el cast y la dirección de actores, ya que si bien creo que los actores principales hicieron un buen trabajo, algunas actuaciones de los personajes secundarios y extras de plano no me convencieron para nada. Fuera de eso, verdaderamente espero que Carlos Santos se siga superando cada vez más puesto que estoy seguro que irá mejorando hasta hacer su obra maestra. Y mientras tanto en el camino ayudará a inspirar a más realizadores mexicanos a hacer algo diferente dentro de nuestro cine que aún sigue algo golpeado. Por cierto que durante toda la película no deje de pensar que Mónica Huarte podría reemplazar sin pedos a Isabel Martiñón como Ben 10 o Naruto en caso de que se requiera. Pues todavía me siento triste porque se murió mi mejor amiga en el mundo. ¡De veras! ¡Yo soy Naruto Uzumaki! Pero bueno, esto ha sido todo por hoy ocurrentes. Como siempre me gustaría conocer su opinión de esta película de aquí abajo y ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo, así como seguirme en mis redes sociales. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.